¿Cómo se hace un muñeco de nieve artesanal? Estamos realizando un muñeco de nieve. Primero va la base del cuerpo. Bueno, estamos acá otra vez, de nuevo, la nariz. A ver, quiero ver la nariz nomás. Para, para, que después tengo que hacer acá y ponerle los ojos. La señora está realizando un muñeco de nieve. Está muy concentrada porque quiere mostrarle a los chicos, a los nietos. Y el hombre de nieve. Espera, espera, que ya la agarro. ¿A dónde? No. Me cae él. Buen día. La señora ya la agarro. Tomando mate de nieve. Un mate frío. No podré creer. Puse hierba todo. Mirá, se me congeló. Y bueno, es así el amanecer de acá, de la zona de Bari. Ahora voy a bajar. Espectacular está el matecito. ¿Toño, un matecito? ¿Toño, te está aumentando nieve? ¿Un matecito? ¿Un matecito? ¿Un matecito? Tomé, tomé, tomé. No, no, no. Venga, venga, venga. ¿Dónde vas? Es que quiero terminar antes de que se acabe el míster. Venga, venga. A tomar mate. Bueno, chicos, saluditos a todos. Venga, tenemos. No me quiso hacer tang mate. No me quiso hacer tang mate. Después de ahí, a tomar mate.